En aquel tiempo, ¿qué programa utilizabas para hacer estos overlays y para hacer estas piezas? Usaba Photoshop. ¡Anda por el carajo! Sí, sí, sí. Tú me estás diciendo que tú desde los 13 años usas Photoshop. Exactamente. No, 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 no. Es que esta generación es diferente. Es como la frase esta de Bane en Batman que dice tú simplemente adoptaste la oscuridad, yo nací en la oscuridad. Pues esos son ustedes, o sea, yo adopté la internet, lo digital, los micrófonos, todo esto. Ustedes básicamente nacieron en esa vaina. Es impresionante. Desde los 13 años usando Photoshop. Sí, sí, sí. Usaba la versión, la CS6. Me acuerdo que era la portable en su momento. Era la única que me corría la computadora. Lautaro Billón, ¿qué está pasando, brother? ¿Cómo está? ¿Cómo va, Kish? ¿Todo bien? Todo súper tranquilo por acá, súper relax. Yo creo que he dicho esto una o dos veces. Usualmente grabo en la semana. Hoy es sábado y los sábados son particulares, son especiales. Uno se levanta como con más energía, con mejor flow. Así que por acá todo súper tranquilo. ¿Cómo estás tú? Yo también, muy bien. Como decís vos, los sábados son de descanso, entre comillas. Así que bastante aliviado, por suerte. Qué cool, qué cool. Estaba viendo por ahí que subiste una historia que está... Yo no sé tú, pero la estás pasando muy genial. O sea, piscinita, relax. No sé qué te parece. Yo dije, hermano, yo... ¿Cómo que qué me parece? Yo quiero estar ahí. Yo dije, yo, yo... Mirá lo que es el fondo este, mirá. Mirá lo que es. No, muchachos, está genial. Es increíble, ¿verdad? Está genial. Yo, ve, mi fondo es blanco sin absolutamente nada. Despreocupado. En algún momento desearía que sea blanco como el tuyo. Así, ¿sabes? Con matitas y luces y cosas. Se ve genial. Sí, si estaría en mi pieza, igual sería exactamente lo mismo que vos. Así que despreocupate. Acá estamos de invitados. De hecho, salió todo para mejor. Pues nada, Lau, mira. Usualmente a mí me gusta empezar hablando un poquito de mi invitado. Creo que no tengo un podcast todavía en donde entrevisto o tengo la oportunidad de hablar con personas, qué sé yo, extremadamente famosas. Así que estoy seguro que hay un montón de personas que te conocen. Estoy seguro que hay otro montón de personas que no te conocen. Así que vamos a hablar un poquito de ti. Cuéntame. Vámonos para atrás. Lo más que tú entiendas. A mí, mientras más para atrás me lleve, a mí más interesante. Dale. Tipo, quién eres, de dónde eres. Si vamos a hablar de diseño gráfico, de creatividad y demás. Cómo empezó todo. Así que nada, vamos a coger de atrás, de atrás, de atrás y... Desde los comienzos. 100%, 100%. Dale, perfecto. Bueno, mira. Como bien dijiste, Lautaro Villón me llama. Soy diseñador gráfico. Y arranqué hace un tiempo bastante. Soy argentina, por las dudas. Arranqué hace ya un par de años. Así que, bueno, estamos acá metidos en el mundo de la creatividad, del mundo digital. Ok. ¿A qué edad más o menos empezaste? Mira, mi primer contacto lo tuve más o menos a los 13 años, que arranqué... Anda pa' el carajo. Arranqué... A los 13 años yo estaba viendo Pokémon y Dragon Ball Z. ¿De qué tú me hablas? Despreocupate que yo también. Yo también, yo también. Ok. Arranqué... Arranqué... Mi primer contacto con el internet fue a través de Twitch. Twitch, que hacía streams. Ok. La verdad que eso me abrió un montón de puertas, por suerte. Hacía contenido IRL, charlando, así como estamos nosotros ahora. Y bueno, después, allá a los 14, un año después de estar todo en este mundo, de yo hacerme mis propios diseños para Twitch, los paneles, los overlays, de todo. Y bueno, empezó a justamente a interesarme este mundo del diseño, de la creatividad. Y fue ahí cuando decidí empezar a estudiar, a ver por mi cuenta, a ser un poco autodidacta. Y desde ahí, bueno, no paramos. No paramos nunca. Me parece cool que hayas empezado con Twitch, porque no sé cómo compararlo, pero se me parece mucho a... ¿Verdad? Y tú me corriges si me equivoco. Pero se me parece mucho a... En mi generación, algo que se me hace muy similar era cuando tú le preguntabas a un chamanguito, ah, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Y te decía, ah, yo quiero hacer videojuegos. Yo quiero ser diseñador de videojuegos. Y era no necesariamente porque sabía lo que era diseñar videojuegos, sino porque te gustaba jugar videojuegos. Sí, 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 exactamente. Fue así, fue así. A mí siempre me gustó, me daba al principio, obviamente, cagazo a la cámara. Como a todo el mundo. El ponerme frente a gente, ¿viste? Pero bueno, es algo que con el tiempo le vas agarrando el gustito y hoy en día me termina gustando del todo. Así que... Sigue siendo impresionante con 13 años coger una cámara. Digo, quizás, quién sabe, quizás esos miedos vienen más de adulto, del que dirán. ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? Quizás uno de chamaquito, de más niños o de más pibes, como dicen ustedes. Pues es como que eso no importa, prender la cámara y empezar a hablar ahí huevonías, como uno dice. Pero... Es tal cual como le decís. Que... Con una edad tan corta, ¿qué de Twitch te motivó? ¿Eran personas que tú veías? ¿Era tratando de imitar a alguien? ¿Cómo entraste en ese mundo de Twitch? Y luego, ¿cómo pasaste a lo que es diseño? Bien, mira, la decisión fue... Yo miraba mucho YouTube. En ese momento Twitch no era tan conocido como ahora, como lo fue hace un par de años. En ese momento hacían vivos en YouTube, hacían... Yo seguía mucho a los youtubers, sobre todo españoles. Y dije, ¿por qué no probar? Estaba surgiendo acá en Argentina justamente la plataforma de Twitch. Y dije, bueno, vamos a ver qué onda. Vamos, total, como decís vos, soy un gris. O sea, soy chiquitito. No tengo nada que perder. Es algo que me gusta. Y después sí, ya viene de más grande el hecho de, como decías vos, el qué dirán. Claro, claro. Cuando empezás a tener un poco de vida social, ahí se te vienen las preguntas, se te vienen las dudas. Las timidez, las vergüenzas. Y qué tipo, digo, quizás fue por muy poco tiempo, pero qué tipo de contenido hacías en Twitch? Si es que se puede decir que era un contenido o era simplemente hablar. O sea que yo, por cierto, aquí se me está anotando la edad demasiado. Yo de Twitch sé muy poquito. Así que yo lo que veo de Twitch son los clips y el chat así subiendo por montón. Así que vas a tener que explicarme qué tipo de contenido estabas haciendo en ese tiempo. Bueno, arranqué haciendo IRL, que se llama el charlando, el famoso charlando con el chat. Arranqué con eso. Fui formando contactos acá, contactos allá. Una mini comunidad. Después empezábamos a hacer streams en conjunto a través de Discord. Y se fue y así iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Y nada, funciona así básicamente. En mi contenido hay otros streamers que hacían jugando o reaccionando a, no sé, diferentes cosas. Pero yo me dedicaba solamente al IRL. Ok, y entonces, te pregunto, esa primera interacción, no quiero decir pasión, porque no sé si en ese tiempo era pasión, pero esa primera interacción que tienes con lo que es el diseño, la creatividad, el diseño gráfico, el arte gráfico en general, viene de Twitch, viene de los overlays y de los banners, de qué sé yo, las miniaturas. Exactamente, exactamente, todo parte de Twitch. Parte porque tenía que hacerme yo los banners, yo los paneles de información, los overlays, como decís vos. Tenía que hacer todo prácticamente yo y no me quedó otra que, bueno, agarrar y ponerme a hacer. Y con el tiempo me terminó gustando y despertó algo, despertó las ganas de aprender más sobre el programa también. En aquel tiempo, ¿qué programa utilizabas para hacer estos overlays y para hacer estas piezas? Usaba Photoshop. Anda pa'l carajo. Sí, sí, sí. Tú me estás diciendo que tú desde los 13 años usas Photoshop. Exactamente. No, 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 no. Es que esta generación es diferente. Yo, mira, yo lo he dicho y lo he dicho múltiples veces anteriormente. Para mí una de las cosas más impresionantes que me ha traído tener esta serie de conversaciones con personas y con personas jóvenes también es eso. Esta generación es diferente. Ellos es como la frase esta de Bane en Batman que dice algo así como, I was born in the dark. Es como que tú simplemente adoptaste la oscuridad, yo nací en la oscuridad. Pues esos son ustedes, o sea, yo adopté la internet, lo digital, los micrófonos, todo esto. Ustedes básicamente nacieron en esa vaina. Es impresionante. Desde los 13 años usando Photoshop. Sí, sí, sí. Usaba la versión, la CS6. Me acuerdo que era la portable en su momento. Era la única que me corría la computadora. Obviamente en ese momento estaba todo pirateado. Claro, sí, 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 sí. Pero sí, 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 sí. Arranqué con Photoshop. Y entonces, ok. Tuviste esa primera experiencia haciendo los overlays, haciendo estas piezas. O sea, en aquel momento, las personas que hacían streaming contigo o esas personas que de repente estaban en la misma comunidad, también hacían estas piezas. ¿Esto es algo que se movió en grupo o esto es algo que tú empezaste por curiosidad y fuiste desarrollando aparte? No, sí, yo creo que arrancó por mi cuenta. Porque otros capaz no le dedicaban la estética que en ese momento tampoco era necesaria tener una buena estética. Viste, era como prender y prendías stream y ya está. Pero a mí siempre me gustó tener una buena imagen y nada, por eso agarré y opté por hacerme diseños personalizados. Otros capaz acaban de internet y ya está, no pasaba nada. Pero bueno, ajá. Después de lo, eso fue 13, 14, a los 14 me dijiste que empezaste entonces a adentrar el tema. Sí. Tomar curso, coger clases, etcétera. ¿Cuánto tiempo duró esto? O sea, ¿dejaste Twitch así? O sea, ¿o siguió siendo parte de lo que estabas haciendo hasta cierto punto? Yo hacía, a los 14, 15 años, hacía las dos. Hacía stream, seguía siendo autodidacta con videos en YouTube, videos acá. Seguía aprendiendo del programa. Después, obviamente, el diseño, desde ya te lo aclaro, nunca lo dejé. Nunca. Ok. Nunca pasó más de dos semanas sin tocar un programa. Ok. Pero en cuanto a Twitch, es como decías vos, el qué dirán, a mí me afectó muchísimo. Yo a los 16, 17 años dejé Twitch por completo, porque arranqué a tener la vida social. Ok. Un pueblo muy chiquitito y era como las burlas acá, mirá, hace streams, hace videos, hace qué sé yo, y estaba la burla. Y yo, un chico de 16 años, me afectaba, obviamente. Claro. Y, ok, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué tipo de burlas hacían? ¿Qué tipo de comentarios? Mirando para atrás, ¿vale la pena haberlo dejado? O sea, yo sé que es muy difícil. O sea, cuando uno tiene 16, 17 años, la mentalidad de uno está en un lugar, cuando tiene 22 está en otro, cuando tiene 30 está en otro. Y, lamentablemente, uno mira para atrás y dice, la verdad que yo fui tremendo huevón, yo debía haber hecho esto. Y, verdad, it is what it is. Pero, ¿qué tipo de comentarios te soltaban en aquel momento que te hicieron parar? Y, sobre todo, era, mirálo a este haciendo streams, no va a llegar a nada. No sé, o sea, era literalmente el hazme reír de los grupos de amigos. Era el hazme reír. Era como, mirá lo que hace, mirá cómo se expone, mientras ellos estaban, obviamente, encerrados en su casa, ¿no? Claro, sí. Que, que, es que la verdad son, son cosas que uno mira para atrás y, y lo que da es coraje, porque, pues, se ponen a, se ponen a analizarlo y es envidia. O sea, es, es, es 100% envidia. Es, yo también, a mí también me gustaría en algún momento hacer algo así. Creo que es cool, pero como no lo estoy haciendo, prefiero joderte a ti que si lo estás haciendo y burlarme de ti, que yo ponerme a hacerlo, ¿sabes? Exactamente. Y, 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 y al final, ¿a qué llegamos? Llegamos a un mundo en el siglo XXI en donde, si no estás en una pantalla, no eres nadie. O sea, puedes ser la compañía más grande del mundo. Y si no tienes una presencia en las redes sociales, no existe. Sí. Ya, ya sea, ya sea mínimo Instagram o Facebook, tienes que tener una presencia en la, en, en las redes. Sí, es como decís vos, hoy en día las redes son absolutamente todo. Son tu cara al mundo. O sea. Literal. Es así. Y entonces, ok, dejaste, dejaste Twitch, dejaste de exponerte frente a una cámara, ¿cuándo regresó de nuevo? ¿Cuándo te armaste de valor? ¿Qué hizo click? ¿En qué momento dijiste, vamos a regresar de nuevo? Bien. A los 17, 2018, 2019, no, perdón, 2020, en pandemia. En pura pandemia. En pura pandemia. En pura pandemia, agarré y dije, estoy en mi casa, es algo que realmente me gusta. Ya ahí, ya tenía un poco de conciencia, tenía 17, 18 años, pasó un año, y dije, bueno, vamos a ver qué onda, vamos a probar. Como yo me esperaba, como yo me esperaba, el bullying seguía existiendo, pero a mí, yo ya me lo tomé con, con otra, con otra cara, con otra manera. Eh, me fue bastante bien, ese año en Twitch, me fue bastante bien. Ok. Hice mucho más contactos, empezó a llegar más gente y demás. Eh, la verdad que sí, ese año estuvo muy lindo, pero bueno, vamos de vuelta, en decadencia, al año siguiente, 2021, yo, último año de colegio, de secundario, preferí pasarlo tranquilo, en paz, sin, sin esas burlas, sin, sin esos comentarios, yo quería estar tranquilo. Entonces, decido volver a dejar Twitch, volver a dejar los streams, eh, justamente por eso, para, para agarrar y disfrutar mi año social, mi último año social, quería disfrutarlo en paz. Eh, soy incluso, incluso, no quiero decir después de grande, pero incluso, después de haber regresado de nuevo, dijiste, vamos a parar de nuevo. Sí, 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 porque, así como llegaba gente, aumentaban los comentarios malos, y era toda una cadena, iba todo de la mano. Eh, y nada, después, obviamente, terminé el secundario, terminé el colegio, ahí fue cuando empecé a, realmente, estudiar diseño gráfico, hice unas capacitaciones, unos cursos, eh, y bueno, había que buscar trabajo, de alguna forma, había que buscar trabajo. Hacer streams, en cuanto a diseño, no iba a tener la misma llegada, que hacer, una cuenta de Instagram, como es la que tengo hoy. Ok. Eh, es ahí cuando decido, este año, 2024, agarrar, y empezar con la cuenta de Instagram. Vale. So, let me get, deja ver si entendí. 2020, está la pandemia, retoma y vuelve a dejar, y cuatro años luego, o sea, ahora, 2024, dice, vamos a meterle, y esta vez en serio. Sí, 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 sí. ¿Cuál fue el catalítico para decir, vamos a meterle, y esta vez en serio? Mira, primero que pasaron tres, cuatro años, mi mentalidad cambió muchísimo, realmente terminé de confirmar que esos comentarios, lo único que hacen es ayudarme, porque en algún punto generan interacción, generan esto, generan aquello, al fin y al cabo te ayudan. Bueno, y dije, yo estoy haciendo algo productivo, vos tirándome esa mala vibra, no estás haciendo nada. Uh-huh. Eh, entonces sí, ya dije, bueno, hay que hacerlo, o sea, no tengo nada que perder y mucho por ganar, es así. Y lo lograste, o sea, no hemos llegado todavía a ese boom en Instagram, que vamos a hablar de eso, pero en menos la cantidad de seguidores que cogiste, que creo que ya está en los 12K por ahí, ¿no? Sí, 11K, 11K. Por eso, en un año está genial, o sea, yo llevo más de tres y no llego a nada, así que vamos a hablar un poquito de eso. Y, bueno, estuviste unos años estudiando, cogiendo capacitaciones en diferentes cursos. Sí. ¿Cuál fue la estrategia, si es que hubo alguna, cuando ahora en el 2024 dijiste, vamos a hacerlo en serio? ¿Fue alguna plataforma en particular, una serie de plataformas, digamos Instagram, TikTok, LinkedIn, por decir algo así, es una sola? ¿Qué tipo de contenido? O sea, llévame de la manita como si yo fuera una persona que quiero hacer lo mismo que tú estás haciendo, que este año, en el 2024, al final, o quizá al principio del 2025, digo, ¿sabes qué? Este es mi año, quiero hacerlo. ¿Qué le recomendarías a alguien? Mirá, agarré, yo me manejo solamente en Instagram, tengo algunos videos publicados en TikTok, pero es algo que, secundario, no lo relaciono porque el crecimiento fue puro y exclusivamente a Instagram. Yo, en junio de este año, me abro esa cuenta en Instagram y, nada, dije, ¿qué puedo aportar yo a la comunidad? ¿Cómo puedo llegar a tener ese alcance? ¿Cómo puedo llegar a eso que quiero lograr? ¿Viste? Entonces, mi estrategia fue, como te digo, aportar algo a la comunidad y no tuve mejor idea que todos esos años fui recolectando recursos gráficos, packs de texturas, de todo, efectos, de todo. Entonces, dije, ¿por qué no hacer regalos de eso? Y ahí fue cuando arranqué una serie de 30 días haciendo esos regalos. Ok, entonces, decide empezar en el 2024, vamos a darle de verdad, vamos a darle candela y la estrategia es que yo le puedo aportar a mi comunidad o a una comunidad que va a ser la comunidad que tenga próxima. Y decidiste, yo tengo este montón de recursos que tengo ahí en una carpeta, vamos a empezar a regalarlos o entregarlos. Sí, justamente para formar esa comunidad de diseñadores, ya sean principiantes o apasionados por el diseño. O sea, tampoco tenés que ser un diseñador para que te guste diseñar. Claro. Y entonces, ¿cómo llévame por el proceso de crear el contenido? Porque yo puedo tener 300 mil mockups, por decir algo así, o 300 mil, qué sé yo, overlays o whatever, efectos, broches, pero de ahí a crecer una cuenta que me dijiste que si empezaste en junio, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, en menos de 5, o sea, 11K en menos de 5 meses. Está el carete, o sea, envidiable. Llévame de nuevo, llévame de la mano. ¿Qué tipo de contenido decidiste hacer para lograr entregar estos recursos y que la gente los acogiera? Bueno, primero, más que nada, fue la constancia. Yo subía, como te decía, hice una serie de 30 videos, los subí en un mes, en 30 días, un video diario, y desde el momento uno, se alinearon los planetas, el algoritmo dijo, bueno, vamos a ayudarlo a este tipo. Y desde el momento uno, empezó a venir gente, y cada vez venía más gente, y más gente, y más gente. Wow. ¿Sue desde el primer video? En el primer video tuvo bastante repercusión, ya el segundo y el tercero aumentó todavía más, y después como que se estabilizó. Después sí, hubo un par de videos que se fueron un poco virales, que obviamente fue lo que impulsó la cuenta. Así que, es eso, yo creo que lo que me ayudó fue la constancia, y también que tuve suerte, para ser sincero, tuve suerte de pegarla con los primeros videos. Pero no le pongo duda, que con esa constancia, al cuarto o quinto día, iba a venir la gente también. Y si fuéramos a disectar en la palabra, vamos a decir cortar, si fuéramos a cortar, o analizar mejor, si fuéramos a analizar los videos que tú subes a tu cuenta, ¿tú entiendes que el valor está en la edición, en la música, en el pacing, en el regalo? O sea, la pregunta es, ¿hay un guión, hay un pensamiento, hay una producción detrás de estos videos? ¿Me siento y sale lo que sale? O sea, ¿dónde tú entiendes que realísticamente está el valor del crecimiento de tu cuenta? Bueno, mira, yo creo que se debe a un montón de factores. Primero, la soltura que agarré con Twitch, frente a la cámara, eso me ayudó muchísimo, porque desenvolverse frente a cámara no es fácil, parece fácil, pero no es fácil. No es fácil. Entonces, bueno, ya tenía hace 7 años que venía frente a una cámara. Después me ayudaron, sí, las herramientas que yo tenía, tenía una buena computadora, tenía un buen micrófono, tenía una buena cámara. Y es como que todo fue, fui recolectando año a año, fui recolectando cada herramienta hasta que me lancé con todo. O sea, fue cuando empecé, fue porque tenía todos los recursos para poder empezar. El tema de edición de video también, o sea, siendo autodidacta desde los 14 hasta los 20 que tengo actualmente, me ayudó bastante también porque le agarré la mano. O sea, realmente parece que me pegué de un día para otro con la cuenta, pero hay años y años de práctica de todo. Y te pregunto, es una cuenta, quiero hablar un poquito de, yo, a mí siempre me ha gustado este tema de la comunidad. Creo que es un tema, no quiero decir que es trendy, no es tendencia, pero sí se escucha mucho. Muy recientemente en las redes sociales la gente anda hablando mucho de él porque es como el nuevo currency. Si tienes una buena comunidad, puedes monetizarla, te pueden dar feedback, puedes crecerla. Básicamente, cada vez que vas a pedir sponsors o vas a buscar, o sea, está todo amarrado a tener una buena comunidad sólida. Una comunidad que esté detrás de ti, que te defienda, una comunidad que esté activa porque de nada vale tener, ser, qué sé yo, Kim Kardashian con 13 millones de seguidores y te comentan 3 mil. Eso es una mierda de engagement, ¿verdad? A qué voy con esto. ¿Cómo es tu comunidad ahora mismo? Mi comunidad es, no te digo exclusivamente diseñadores, pero son personas con ganas de aprender, de tener esos recursos, de poder iniciarse, no solo en el ámbito del diseño, sino también en cuanto a la creación de contenido, son personas que tienen hambre de gloria, por así decirlo. Tienen ganas de arrancar, y yo lo que les quiero transmitir también es que soy una persona como ellos y que ellos pueden ser como yo. O sea, es contradictorio, pero somos todos iguales, somos personas, todos podemos lograr lo que nos propongamos. Y tú entiendes, y no es por tirarle miel de aquí a ninguna comunidad, pero tú entiendes que es una comunidad agradecida. Yo creo que sí, sí. Desde el día uno, y no te miento, desde el día uno, me llegan a diario mensajes agradeciéndome. O sea, agradeciéndome, gracias por compartir los recursos. Yo me gusta, si me responden historias, yo les contesto. Hay veces, obviamente, que se me pasa porque hay mensajes y estoy ocupado. Pero siempre trato de mantener contacto con cualquier seguidor. Por una cuestión de que a mí me hubiese gustado, en su momento, tener contacto con algún diseñador o con algún influencer o de las redes. Porque lo sentís como más cercano, ¿viste? Es como más llevadero y más familiero. Esa es la palabra. Y has tenido la oportunidad, quizás no recientemente, pero has tenido la oportunidad de monetizarla. De repente, algún curso, alguna clase, algún e-book, no sé, algo que de repente, algún producto digital que hayas lanzado. ¿Has tenido la oportunidad de lanzarte al mercado de esa manera? Mira, es algo que justamente estoy en esta casa por ese motivo. ¡Se vienen cositas! ¡Se vienen cositas! Estamos preparando algo, la verdad, muy lindo. No puedo contar mucho por ahora, pero es algo que los va a ayudar a todos los que quieran arrancar. No solo en el ámbito del diseño, sino como te dije anteriormente, en el ámbito de la creación de contenido, de cómo lanzarse a las redes, de todo. Te lo juro, te lo juro que no sabía que eso era lo que estabas haciendo y no sabía de repente que esta pregunta iba a llegar ahí. Obviamente, no quiero madrugar ningún tipo de información que no puedas contar todavía, pero cuando este capítulo salga, muy posiblemente, digo, no sé cuánto tiempo vayas a tardar, pero muy posiblemente esté por salir o ya salió. Sí, 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 seguramente. ¿Qué nos puedes decir así, tipo, no sé, alguito? Mira, tengo muchas ganas de sobre todo enseñar Photoshop, que es algo que lo tengo acá en la palma de la mano. Verdaderamente tengo muchos años de experiencia y lo estoy investigando porque viste que ahora salieron las versiones 2025 y hay funciones muy nuevas y no, no, no. ¿Viste el Adobe Max, el evento? Sí. Salieron una de cosas que yo dije, anda pa'l carajo, esta gente está apretando, pero mira, una ya que crecen de verdad, o sea. ¿Viste el video con una imagen que te cambia el brillo totalmente? Salvaje, hay de todo, está esa, está, yo vi una de un poster que cogían y lo ponían a una escala y sacaban tres o cuatro con diferentes versiones, vi una de, como de una comiquita así con una espada que le daban vuelta y te lo creaba en tres de ellos y decía, ¿qué? No, 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 es una locura, es una locura, como viene Adobe, es una locura. No, muchacho, está, está, pero fíjate, es interesante y quizás esta no es la conversación que estamos teniendo, pero es interesante porque, pues si de repente la herramienta te hace todo eso, ¿hasta qué punto, sabes, hasta qué punto tú eres el diseñador, hasta qué punto tú eres el creativo, hasta qué punto viene de aquí lo que sea que tú creas y no viene de allá, ¿sabes? Sí, 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 te explicás perfecto. Mirá, yo sostengo la misma postura desde cuando aparecieron las inteligencias artificiales, nada, ninguna máquina va a poder superar la creatividad y la mente de un humano. Por más opciones y por más configurada que esté, yo creo que todo está acá, porque al fin y al cabo quienes hacen la inteligencia artificiales son personas. O sea, claro. Yo creo que la creatividad va a ser mucho más, va a sobrepasar las herramientas, por ahí. Te va a facilitar, en vez de tardar 20 minutos, vas a tardar 5 segundos, pero justamente todo viene de la creatividad. Yo creo que sí, la realidad es que, pues, esto es una conversación que pudiera ir mucho, mucho más para atrás, tipo, digamos cuando Photoshop empezó por primera vez. Estoy seguro que hubo argumentos de, no, si tú usas el brush en Photoshop y pinta, pues ya no eres pintor, o sea, no es lo mismo que pintar en acuarela o pintar a manos. Y ya hoy día es como cualquier cosa. Yo estoy seguro que, o sea, la tecnología vino para quedarse. Yo siempre lo he dicho, yo no conozco de ningún caso en donde la tecnología no haya vencido, tipo, esta tecnología es demasiado buena, vamos a echar para atrás. Eso no ha ocurrido todavía, ever. Así que es cuestión de adaptarse, de no ser huevón, como yo digo, y no aferrarse a lo que conocemos, a ese comfort zone, a esa zona cómoda, ¿sabes? Exactamente. Hay que experimentar, hay que lanzarse, hay que hacer cosas nuevas, hay que estar todo el tiempo evolucionando. Exactamente. Es así como vos decís. Porque, al fin y al cabo, lo que te brindan son mejoras de herramientas. O sea, después está en vos, cómo las apliques. Es realmente así. Te pregunto, o sea, la razón por la que te dices que haya pregunta es porque, si yo soy una persona que de repente ve tu cuenta, yo pudiera argumentar, no, bueno, o sea, esto es una cuenta en donde hay mucho, ¿cómo se llama eso? Giveaways, los famosos giveaways. Ajá. Y los giveaways, pues la gente entra, le da follow, te sigue, porque lo que quiero es el candy, ¿sabes? Sí, 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 lo que me regalás. Y ya me voy para el carajo, ¿entiendes? Y hay muchas cuentas, eso yo creo que empezó, eso fue una tendencia que empezó hace muchísimo tiempo atrás, en YouTube lo hacían muchísimo, en donde los sponsors eran los que regalaban las piezas y los creativos daban los giveaways, y es como que, los que se suscriban esta semana voy a estar regalando un iPad, una computadora, y todo el mundo como, ¿qué? Una Mac, anda pal, y esas cuentas explotaban para arriba. Pero, ¿qué pasa? Que después de un tiempo se dieron cuenta, estos son un montón de personas fantasmas que están aquí, que no me generan views, que no generan engagement, que no hacen nada, que están aquí más que por los regalos. So, todo esto, de nuevo, no es para lanzar ningún tipo de mierda ni nada, pero, si yo soy una persona normal que ve tu cuenta, pudiera decir, mano, si estas personas están aquí por el regalito nada más, ¿cuán activas están? ¿Cuán agradecidas están? Que fue la pregunta. ¿Cómo tú ves ese ángulo en tu cuenta? Bueno, mirá, yo, como decís vos, los Reels sí, son mayormente de regalos, hay otros en los que por ahí doy consejos o un poco de teoría, pero medio por arriba. Yo la comunidad la trato de mantener siempre activa mediante las stories, las historias de Instagram, más que nada para justamente, como te decía, generar ese vínculo entre el seguidor y yo, y que se queden, que se queden atentos, porque ahora realmente estoy en un proceso de que estoy preparando lanzamiento. Entonces necesito que estén lo más activo posible, que les llegue a la mayor gente posible y demás. También tengo pensado, lo voy a spoilear acá, hacer una batalla de diseñadores, algo por el estilo vamos a meter. Me gusta. También para que hagan un poco de networking entre ellos, que se genere esa comunidad. Tengo ganas de meter una comunidad en Discord, más que nada para que hagan ahí los contactos, que muestren sus trabajos, que haya una bolsa de trabajos, que sea una comunidad linda, no solo de, bueno, toma, te doy este recurso y chau, sino que se quieran quedar, que quieran hacer contactos, que quieran trabajar, que quieran demostrar que son diseñadores, que tengan esas ganas de diseñar, porque al fin y al cabo es eso, es pasión por el diseño. Claro. Y me gusta, o sea, creo que es una buena estrategia lo de la batalla. Te pregunto, adicional a eso, ¿verdad? Y no sé si lo has pensado. ¿Cómo ahora que estás en este proceso de crear algo, que vas a algún momento lanzar, qué otras cosas has pensado para, pues, mantener a esa gente calientita, no tenerlas frías para el lanzamiento? ¿Hay alguna estrategia de contenido, alguna estrategia de, no sé, de algo? Bueno, mira, realmente por ahora, no hay mucha estrategia en cuanto a eso, hay que ser sinceros, pero sí, como te digo, siempre trato de mantenerlas activas, ya sea por mensaje, por... Bueno, el otro día en historias regalé un par de libros sobre diseño gráfico, unos ebooks, y bueno, es como que se incentiva a la gente, le dan ganas de quedarse y demás, pero realmente cuando salgamos, salimos con todo. Muy bien. Salimos a comernos el mundo entero. El mundo con todo. De hecho, quería preguntarte, tú haces algo que lo he visto, que hay otros creadores que lo hacen también, yo entiendo la logística, pero me gustaría que hables un poquito de eso, porque estoy seguro que al igual que yo, hay un montón de gente que no sabe cómo se hace, o por qué se hace, o si es seguro o no, y es el famoso, tiras un reel, das una información, y al final tienes un call to action, que es, escríbeme la palabra, qué sé yo, brief, o escríbeme la palabra acción, cohete, la que sea, y te envío, y te envío lo que sea que prometiste. Bueno, sí. Ajá, nosotros sabemos, o por lo menos, yo desde el lado de acá, sé que, que es algún tipo de bot, en donde tú le pones, que cuando esta información, esté puesta, esta palabra, automáticamente, te da esta información, y tú pones eso. ¿Cómo, hablan un poquito de eso, para las personas que de repente, le interese saber cómo hacerlo, si es seguro o no es seguro, si debería estar haciéndolo, si se considera spam, cuál es tu experiencia, háblame un poquito de eso. Ok, bien, mira, se asemeja mucho, a lo que estuviste comentando, sí, sí, la verdad, en mi caso, es, sí, comentá, ponele, es el día 8 regalando, comentá el número 8, y te envío, el recurso. Y los comentarios 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, todos los comentarios 8, 8, funciona así, bien como decís vos, es una especie de bot, es un programa tercero, pero no tercero, porque también está desarrollado por meta, entonces, es confiable, realmente es confiable, no perdés nada, porque lo conectás a Facebook, a Instagram, a todo, es un círculo, realmente, es una herramienta para creadores. Vale. Y funciona así, si vos programás el bot, le decís, bueno, cuando yo suba este reel, a todos los usuarios que comenten esta palabra, o este número, en este caso, le vas a mandar el siguiente mensaje, por directo. Y es increíble como yo, en el celular sin internet, el bot les manda el mensaje, igual, al segundo, al instante. Y la verdad que es algo que me ayudó muchísimo para justamente este crecimiento tan rápido, por una cuestión de que el algoritmo, el primer video, tiene no sé cuántos comentarios, gracias a eso, y eso hace que haya compartidos, que haya likes, que haya más visitas y más llegadas. Supongo que la mayoría sabe que mientras más interacciones haya con una publicación, más gente le va a llegar. Claro. Así que funciona así, funciona todo en un círculo. Es una herramienta, la verdad que, sí, que me ayudó y le ayuda a los creadores de contenido a, a justamente esto, a crecer. ¿Y cómo se llama? Si de repente me interesaría utilizarla para hacer mi contenido, ¿cómo la consigo? Mira, se llama ManyChat, y la vas a encontrar muy fácil, porque realmente es bastante, bastante popular entre los creadores de contenido. Ok. A ver, esto no es gratuito, claramente, no es que vas, pones y ya está. Tiene su precio, yo lo pago mes a mes, porque tampoco es que subo siempre ese tipo de contenido. Pero, realmente, si te dedicas y si querés meterle todas las fichas a esto, es, yo creo que es la mejor opción. Ok. Y es un, o sea, intenta, vamos a hacer un ejercicio, intenta pensar, que no tienes 20 años, que tienes, qué sé yo, 10 o 15 años más, o sea, que no, no, no naciste en esto de la tecnología. ¿Es complicado ese proceso de, de manejar ese bot? O sea, o con un video en YouTube tipo, puedo resolver, ¿cuán difícil es? Realmente, tenés las instrucciones muy claras dentro de la página. Vale. Así como te lo voy a decir, es tal cual. Es, nueva automatización, y ya como tenés vinculada a la cuenta de Instagram, decís, bueno, el próximo reel, porque te da la opción, literal, próximo reel, cuando comenten el número 8, se les enviará tal mensaje. Ok. Vos ahí, pones el mensaje que querés que se envíe, en mi caso pongo los links, y le das a publicar. Y ya está. Colorín colorado. Realmente es muy fácil, por ahí si tenés alguna duda, sí, algún que otro video en YouTube, te va a poder despejar esas dudas, pero es muy didáctico, realmente es muy didáctico. De show. Quiero hacer un poquito, no un brinco, porque creo que realmente, tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero me gustaría hablar un poquito de marca personal. Bien. Uno de los temas que me mencionaste, que querías hablar, que te interesa, que te ha ayudado muchísimo, así que vamos a empezar quizás con, ¿por qué? ¿Por qué una marca personal versus una marca, qué sé yo, un logo de una compañía? Correcto, correcto. mira, la primera razón, bueno, la cuenta de esta diseño no es mi cuenta personal, claramente es la cuenta, la marca personal que tengo, y realmente te ayuda en todo, o sea, yo sin la marca personal, no hubiese creado esta comunidad, sos la cara, es como una empresa con tu cara, claro, sos la cara de la empresa, y tus seguidores van a ver eso, no sé si se entendió bien, si volvemos, yo la entendí súper bien, perfecto, mi próxima pregunta sería entonces, si tú fueras, a hacer exactamente lo mismo que estás haciendo ahora, exactamente lo mismo, pero, no sale tu cara, tú entiendes que se movería igual, vamos a poner un escenario, vamos a poner, vamos a poner que una inteligencia artificial, con una voz X, no sale tu cara, y en el icono de tu cuenta, no eres tú, es qué sé yo, un logo X que dice, Villalon Studio, o Villalon Studio, perdón, por decir algo, sí, 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 ¿entiendes que se movería igual? Mirá, es una muy buena pregunta, y te diría, que habría que comprobarlo, pero no, no es esa la respuesta que querés, a ver, yo pienso, que es muy importante, el trato, como te dije anteriormente, de creador a seguidor, entonces, siento que mostrándome, voy a generar más confianza, que ellos vean, un icono, porque, ¿qué están viendo? puede ser tranquilamente, un programa, suba automático, los videos, entonces, si me ven a mí, ven edición, ven esto, ven aquello, es como que le genera más, más cercanía, yo estoy, yo estoy de acuerdo, yo creo que, no sé si es por el tiempo, en el que estamos viviendo, o, o por la cantidad de, de estafas, que hay en la internet, que vivimos en un mundo, en donde, todo lo que tú me des, en donde yo pueda, coger más confianza, de ti como persona, es un plus, aunque sea gratis, o sea, a mí me llega, un email, una información, lo que sea, de, recibiste esto gratis, con un link, yo eso no lo abro, ni para el carajo, o sea, tú vas borrado, vas en spam, vas reportado, yo no te quiero ver la cara, aunque realmente, me esté regalando, dos boletos, para yo no sé dónde, sabes, whatever, de repente, de repente, me inclino a pensar, me inclino a pensar, que aún, no sé, creo que, por lo menos en Instagram, porque de verdad, otra cosa, LinkedIn es otra cosa, cada plataforma, tiene como su, verdad, su magia, pero por lo menos en Instagram, yo creo que, no sé, como que me inclino a pensar, que, que enseñar tu cara, verdad, si eres una persona, que está haciendo este tipo de contenido, como que vale, no es para todo el mundo, porque a todo el mundo le gusta, enseñar la cara, a todo el mundo está cómodo, frente a una cámara, de nuevo, tú lo mencionaste, yo lo vuelvo a mencionar, estar frente a una cámara, cuesta, sabes, coge, coge su tiempo, yo llevo, casi 90 entrevistas, y me siento muy cómodo, hablando contigo, porque somos dos, pero hace como, tres meses atrás, empecé a subir un tipo de contenido, en donde era yo solo, y flaco, son otros 20 pesos, sabes, no es lo mismo, hablar solo, absolutamente solo, frente a la cámara, frente a ese hoyo negro, básicamente, que está mirando el alma, es diferente, aún con casi 90 entrevistas, en mi bolsillo, así que, créanme, que yo entiendo 100% esa posición, en donde un creador de contenido, o una persona que está entrando a este juego, se siente intimidado, le da miedo, le da cringe, le da cosita, pena, le dicen pena también, lo entiendo, créanme que lo entiendo, pero, pero, no sé, es que tú también estuviste, empezaste, you were born, empezaste desde, desde muy chico, pero, pero si, si tuvieras que recomendarle, a alguien que de repente, le interesa hacer el contenido, quiere crear, tiene miedo, no se atreme, prendió la cámara, lleva todo el día grabando, y no se atreve a subir absolutamente nada, que, que, que pedazo de información, le pudieras dar, o que, a mí me gusta mucho pensar en, actionable steps, no sé, es como, cosas que, paso así, ajá, pero paso bien, bien obvio, bien, paso número uno, prende la cámara, o sea, es como que, ok, clic, ¿cuál es el próximo paso? ¿qué cositas le pudieras decir? Y mira, primero sí, prender la cámara, grabarte, lo subas o no lo subas, te grabás, practicas editar, porque, realmente, cuando te lancés al mercado, cuando te lancés con esa marca personal, ahí vas a poder lograr, todo lo aprendido, anteriormente, ajá, entonces, es eso, es prender la cámara, grabás, si lo subís o no lo subís, no pasa nada, por ahora, no, súbelo, súbelo, digo, mala mía, da tu opinión, y luego yo digo, yo digo la mía, eh, nada, básicamente eso, eh, grabar y grabar, con eso vas a, agarrar la soltura, que después vas a necesitar, pero si estás, así, tieso, frente a la cámara, yo, en lo personal, no lo subiría, seguiría practicando, y practicando, hasta, que me salga, lo más natural posible, pues mira, yo, entiendo esa posición, y creo, verdad, no, no, no quiero, ¿cómo digo esto? No quiero que suene como, como una falta de respeto, ni mucho menos, o sea, entiendo tu posición, porque me acabas de decir, que te buleaban, ¿entiendes? So, hasta cierto punto entiendo, por qué dices, yo no lo subiría, y tampoco estoy tratando, de invitar a las personas, a que hagan este tipo de contenido, si no se sienten cómodos, eso no es lo que estoy tratando de hacer, pero la realidad, o lo que yo pienso, que es la realidad, es que casos como el tuyo, en donde tú subes un pedazo de contenido, te vas viral, y coges 12 mil seguidores en 6 meses, eso no pasa, o sea, son anormalidades, pienso yo, usualmente, si tú eres una persona, que estás creando contenido, subes una pieza, nadie la va a ver, subes dos piezas, nadie la va a ver, o sea, yo llevo sobre ciento y pico de piezas, y todavía hay un cojón de gente, que no me conoce, ¿a qué voy con esto? Yo sí pienso, que esos primeros videos, van a ser una mierda, si pienso que te vas a trabar, si pienso que no te va a gustar, es normal, lo importante, pienso yo, y lo más cool de todo este proceso, es que si cuando ese primer video que tú subas, no lo va a ver nadie, pues es el perfecto momento, para equivocarte, para trabarte, para prender la cámara, hacerlo mal, grabar, subirlo, igual nadie te vio, pues mañana lo intentas de nuevo, y cuando llegue el momento, en donde ese video, se te va a ir viral, y la gente va a entrar, a ver tu contenido, pues ya habrás tenido, qué sé yo, dos, tres, cuatro meses, quién sabe cuánto tiempo, grabando contenido, y subiéndolo todos los días, el tú, que se fue viral, va a ser muy diferente, al primer tú, así que, con eso un poquito, eso es lo que yo pienso. Ok, mira, bueno, yo esos errores, los tuve, o esas fallas, imagínate, los tuve, cuando hacía stream en Twitch, o sea, era eso, yo, ya te digo, con la cuenta de diseño, arranqué como quería arrancar, arranqué decidido, y con las herramientas, y conocimientos necesarios, pero obviamente, pasé por esa etapa, de que salgan los videos mal, de que se, te rompa el programa, cuando estés editando, de dolores de cabeza, de frustración, de todo, pero sí, 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 tenés toda la razón, obviamente, hay que, no te va a salir toda la primera, tampoco. Y, como mencioné, es, es parte de la magia, de no ser nadie, cuando no eres nadie, pues te puedes equivocar, y nadie te va a decir nada, incluso cuando eres alguien, y te equivocas, es normal, ¿sabes? Obviamente, de nuevo, no estoy invitándolos, a que en algo, con lo que no se sienten cómodos, ni estoy invitando a, a mano, me bulearon, porque me dijiste, que subir este contenido, es una mierda, I get it, también hace falta cierto, como cierta piel dura, de, de, yo voy a subir esto, y, me vale verga, lo que tú opinas, ¿entiendes? Y, y voy para adelante, que no todo el mundo tiene eso, pero, creo que si hay cierta magia, en ese anonimato, al principio, cuando abres una cuenta 100% de cero, que de repente, tú estás empezando, y estás empezando a crecer, y a conocer estas cosas, en donde, pues, tu following, y tu engagement, va a estar muchas veces amarrado, a tu capacidad, y si tu capacidad es bajita, pues, no vas a tener tanto engagement, solo que te permite, seguir creando, y seguir creando, y seguir creando, hasta que eventualmente, llegues a un punto, en donde es como que, espérate, ¿quién es este flaco? Ah, ok, chévere, entonces, entras a la cuenta, y es como que, ah, ok, tiene yo no sé cuántos videos ya, y sabes, que de nuevo, es un proceso, que coge tiempo, y no quiero, o sea, para todo el mundo, es muy diferente, yo soy un viejo, o sea, yo soy esa persona rara, por lo menos yo, en donde, yo conozco, lo de a mano, el floppy disk, las computadoras viejas, la maquinilla, y conozco, de repente, la computadora nueva, el micrófono, o sea, como que, yo estoy en esos dos mundos, en el old school kind of world, y en el new world, yo no nací en este mundo tecnológico, o sea, a mí, posiblemente, se me hace mucho más difícil, que otras personas, yo llevo casi dos años, haciendo este podcast, como te mencioné, en algunas entrevistas, me siento muy, muy cómodo, al nivel que no miro la libreta, en otras, me siento bien, bien cagado, y cuando se apaga la cámara, estoy solo, es otra conversación, 100% diferente, hay personas que, de repente, como tú dices, desde los 13 estoy en Twitch, hablando con la gente, es más natural, la curva de aprendizaje, es diferente, pero el hecho de que la curva de aprendizaje, sea diferente, no significa que, o sea, todo el mundo empieza mal, todo el mundo empieza feo, ya sea a los 13, a los 22, o a los 30, ese primer video, el primer primer video ever, it's gonna fucking suck, and it's okay, está bien, que al principio sea mal, Sí, 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 ahí sí, hay que arrancar lo antes posible, para justamente ser tu mejor versión lo antes posible, no quedarse sujeto a, bueno, no, voy a esperar, porque si esperás, estás alargando ese proceso, si vos realmente querés crear contenido, crealo, o sea, de la forma que sea. Uno de los comentarios más frecuentes, que yo escucho, de creadores grandes, tipo, Mr. Beast, tipo, sabes, estas personas que están en la estratosfera, cuando le preguntan, ah, mirando hacia atrás, de qué cosas te arrepientes, de no haber hecho, casi un 100% de ellos, dice, no haber empezado antes, y es eso, y estoy casi 100% seguro, que la razón por la que no empezaron antes, es por miedo, y es normal, todos tenemos miedo, yo no te puedo, mira, te voy a hacer una historia, como te mencioné, yo soy un viejo ya, y empecé a hacer este tipo de contenido, hace poco, yo pensaba, yo pensaba, que yo era, slick, no sé cómo se dice en español, como que, cómodo, yo pensaba que estaba cómodo, con una cámara, porque yo grabo historias, grabo stories, me grabo a mí mismo, tengo una personalidad juguetona, pienso yo, y yo decía, yo tengo esto en el bolsillo, la primera vez, que yo prendí una cámara, fue para hacer, un outro, o sea, el final del video, tipo, gracias por ver este contenido, no olviden suscribirse, aquí les puedo dejar el próximo, eso que me sale super natural ahora, yo estuve, un día, completo, grabando, maldiciéndome a mí mismo, yo creo que esos videos, yo no creo que yo los tenga, pero fue, fue horrible, o sea, cada dos segundos era como que, bien, fuck, bueno, pues gente, shit, grababa algo, y al final me daba cuenta, no estaba mirando la cámara, estaba mirando el otro lado, y cuando veía, los ojos estaban de fase, era como que, sea la madre, así que, pasa, pasa muchísimo, pasa, el primer contacto con la cámara, es muy duro, es muy duro, es fuerte, y es fuerte porque, creo que nuestro cerebro, o sea, no es natural, estamos mucho tiempo, o llevamos gran parte de nuestra vida, hablando, y cada vez que hablamos, estamos viendo a alguien, estamos viendo una cara, estamos esperando alguna respuesta, nuestro, no sé, como que nuestro cerebro, está esperando algo, sí, 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 es así, es así, es así, so de repente, hablar, y no tener ningún tipo de expresión, o sea, literalmente lo que te está viendo, un hoyo negro de la cámara, la Canon, la Sony, la que sea que tú tengas, que te está mirando para atrás, que, que, no te está haciendo, nada, es como que, poker face, es como que, estás, solo con la cámara, sí, es daunting, daunting, de verdad, si hablamos un poquito de, de creación de contenido, y de, verdad, de, hablamos de marca personal, hablamos de consejos para personas que de repente quieren hacer este tipo de contenido, que otro, que otro consejo le puedes dar, o sea, vamos a imaginar de repente, que yo soy, un diseñador, actually, vamos a imaginar que yo soy, uno de estos diseñadores novatos, que se quieren quedar con el mundo, a los que tú les regalas, verdad, estas, estas piezas, y de repente, quiero crear contenido, pero, me da un pavor brutal, cada vez que prendo la cámara, me da miedo, ¿sabes? ¿Cómo fue para ti? Yo sé que me dijiste que empezaste desde los tres y fue más natural, pero estoy seguro que en algún momento, cuando empezaste a crear este tipo de contenido, también te dio miedito, ¿cómo lo lograste superar? Mira, sí ayudó muchísimo la soltura que venía trayendo, pero también fue difícil el hecho de, con 20 años, después de 2, 3 años sin tocar una cámara, sin hablarle a una cámara, fue difícil el momento, y créeme que también estuve como vos, el primer video estuve capaz que un día entero grabándolo, por una cuestión de que sí, eran distintos factores, o no miras la cámara, o te sentís incómodo, o nadie te responde, como decías vos, pero, realmente, si es algo que te gusta, lo vas a poder superar, con la constancia, con la práctica, con, sí, con esa motivación que tenés vos por grabar, porque, realmente, si te pones frente a la cámara, es porque querés hacer contenido, entonces, yo creo que eso, sobrepasa cualquier circunstancia. Qué bueno que mencionaste, porque quieres hacer contenido, porque, tú crees que, si tú eres diseñador, si eres creativo, si eres un profesional, si eres freelancer, deberías estar haciendo contenido, o sea, crear contenido, debería ser parte de tu trabajo. No, necesariamente, es, es una parte, donde vas a tener muchísimo más alcance, y tal vez, más rápido, hay distintos caminos, del freelancer, podés expandirte, a través de contactos, a través de distintas redes sociales, está Twitter, X, no sé cómo, como lo conoces, pero, en esa red social, hay muchísimos diseñadores, y diseñadores top, y yo veo, encima, eso es muy loco, porque yo veo, y tienen muy pocas interacciones, y son diseñadores, que capaz están trabajando, para un país, o, para organizaciones, demasiado grandes, y vos decís, pero, ¿cómo si tienen mil seguidores? Menos. Y decís, y bueno, hay veces que, o tenés suerte, o tenés contactos, o, hay muchos, muchos caminos, realmente hay muchísimos caminos. En mi caso, esta marca personal, me ayudó muchísimo, por una cuestión de, de que sí, o sea, llegué a un montón de gente, diseñadores, capaz no tantos clientes, pero, la gente, atrae más gente, y atraen clientes, y atraen marcas, y atraen, realmente, hoy, es muchísimo el cambio, hace, tres meses atrás, o sea, hoy, estoy acá, imagínate, y tres meses atrás, estaba acostado en mi cama, pensando, che, ¿cómo llego a fin de mes? Y, ¿cómo, cómo llegaste a fin de mes? O sea, ¿cuál fue el brinco que hubo, desde la decisión de, voy a hacer esta marca personal, voy a lanzarme, a dónde está ahora, cómo, cómo fue ese proceso, de, de empezar a trabajar freelance, qué tipo, de trabajo estás haciendo, qué tipo de trabajo, recomienda, o sea, quizás nos recomiendas, pero qué tipo de trabajo, puede un diseñador, que quiere lanzarse a freelance, hacer, si de repente está en la misma posición? Mira, yo, hice, mis primeros trabajos fueron destinados a Twitch, como te dije hoy, trabajé, después, con 15, 16 años, trabajé para algunos streamers, influencers, en su momento, porque tenía contactos acá, contactos allá, fue creciendo, recomendación, después, después ya empecé a trabajar, a través del social media, en Instagram, con eventos, eventos nocturnos, boliches, bares, restaurantes, y demás, de mi zona, y ahí fue como que, bueno, fui armando el portafolio, poco a poco, iba tomando esos trabajos, después, empezaron a venir clientes, que te pedían, una cosa, otra cosa, tarjetas de cumpleaños, no sé, no se me ocurren ahora muchos, pero de todo, realmente, es ahí, cuando decidís, qué es lo que te gusta diseñar, porque podés ser diseñador, de social media, podés ser diseñador de obras, de cuadros, de pósters, hay muchísimos, hay de todo, a mí en lo personal, en su momento, me gustó mucho, lo de las redes sociales, y empecé a tomar, laburos, estuve todo un año, trabajando, con eventos, me manejaba la cuenta, el diseño, a todos los eventos, de mi zona, y bueno, me armé un buen portafolio, y justamente, con la cuenta de Instagram, me empezaron a llegar, clientes, a través de, ya sea los reels, o de, los portafolios, y empiezan a pedir de todo, y ahí es cuando vos decís, bueno, mira, me especializo en esto, pero también hago esto, ok, a mí me gusta, realmente me gusta hacer un poco de todo, porque si no, se vuelve, se vuelve un poco monótono, me gusta hacer, desde branding, hasta, el diseño de, no sé, de, un sticker, ok, realmente soy muy abarcativo, tengo especialidades, obviamente, pero nada, realmente, hoy, hago un poco de todo, si tuvieras que, hacer un trabajo, de retrospectiva, y mirar un poquito, hacia atrás, digamos, cuatro años, 2020, bien, y estás en la posición, en la que estás ahora mismo, ok, qué cosa, hubiera hecho diferente, o qué cosa, entiendes que pudiste haber maximizado, para llegar más rápido, a donde estás ahora, sin marca personal, en 2020, o con marca personal, no, o sea, no, por eso digo, probablemente, un ejemplo hubiera sido, empezar con marca personal, hubiera sido un cambio, qué, qué cosas que sabes ahora, si estuvieras, qué sé yo, cuatro años atrás, hubiera sido como que, hubiera hecho esto diferente, esto diferente, esto diferente, bien, eh, sí, sí, sin dudas, arrancar en, en redes, eh, totalmente decidido, me hubiese ahorrado, esos cuatro años que vos decidís, me los hubiese ahorrado, y hoy, andás a ver, dónde estaría, eh, algo que también quiero aclarar, no laburo solo de diseñador gráfico, sino también hago videos, hago contenidos, este, estos últimos meses, estos últimos tiempos, estoy haciendo videoclips, eh, tengo que grabar ahora, viste, los videos para los shoppings, eh, ya hay clientes, más grandes, más grandes, vale, y, quiero, un poquito regresar de nuevo, a la parte de crear contenido, porque, a mí me cuesta mucho, ok, no sé si es, por lo que estudié, o porque no me interesa, o, no sé, yo tengo como, issues de identidad, en ese sentido, yo, para que tú tengas una idea, y los que están viendo, estudiar arquitectura, soy arquitecto, es lo que hago, es lo que hago todos los días, pero de repente, este tipo de contenido, donde tengo conversaciones con las personas, me gusta un montón, me lo disfruto mucho, aprendo un montón, creo un network, y una red de, verdad, de personas, que es impresionante, me ayuda mucho, a interactuar con personas, a perder el miedo a la cámara, a hablar, mucho más, eh, creo que es importante, pero de repente, cuando, cuando me veo en, en esa parte de, postproducción, tipo, subir el contenido, grabar, editar, meterlo a CapCot, o a Premiere, hacer los cortes, poner música, eso no, 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 ¿sabes? No, no es lo mío, y, y por mucho tiempo luché con eso, yo, me defiendo, ¿sabes? Yo abro CapCot, y abro esta, esto, esto software, y realmente me defiendo, pero, no es lo que estudié, y si soy, pues, 100% honesto conmigo, no es lo mío, no, no me apasiona, prender un monitor, y estar editando toda una noche, that's not what I do, a diferencia de, por ejemplo, Photoshop, Illustrator, hacer un logo, un branding, una identidad, eso me gusta, ¿sabes? Bien. So, de repente, quiero volver de nuevo a esa parte de crear contenido, cuán importante realmente es crear contenido, y si hay personas, que, vamos a coger un ejemplo, un tatuador, un tatuador, tatúa, y es experto haciendo tatuajes, pero quizás no es experto haciendo reels, haciendo contenido, debería un tatuador hacer ese tipo de contenido, debería contratar a alguien, ¿tú crees que nos estamos moviendo hacia, hacia un futuro en donde, en donde toca hacerlo, ¿sabes? ¿Cuál es tu perspectiva de todo esto? Mira, todo depende, obviamente, de lo que quieras lograr, porque si vos sos tatuador, y no querés hacer contenido en redes, no te hagas un Instagram, o sea, es así, ahora, si vos lo que querés, es, tener la mayor llegada posible, o crecer, justamente, en redes, algo de valor, tenés que aportarle, a esas personas que te están mirando, para que así, justamente, te sigan, te comenten, te den like, algo les tenés que dar, o sea, y no hablo necesariamente, de un regalo, de algo, sino, información de valor, un tatuador, no sé, haces un video hablando, de cómo curar tus tatuajes, de, de diferentes cosas, eh, pero para mí, hay que crear contenido, el tema de la edición, bueno, eso, al principio, por ahí, uno no tiene, el recurso económico, que se necesita, entonces, lo que opta, es hacerlo uno mismo, para abaratar costos, pero si tenés la posibilidad, de contratar a alguien, porque realmente no te gusta, o no te sentís cómodo, o se te dificulta, lo vas a tener que hacer, es mi punto de vista, pero, si no, yo me las arreglaría solo, si no fuese editor, si no tendría conocimientos, trataría de investigar, aunque sea lo mínimo, lo mínimo de edición, para poder, eh, dar una buena imagen, aunque sea en redes sociales. Eh, es un tema, y es, es interesante, te voy a contar lo último que hice, y de nuevo, sueno como un viejo, odio esta etapa mía, en donde de repente, se me hace tan complicado, hacer este tipo de contenido, pero, ahorita subí una historia, que hice en TikTok, y de repente, pues, ahora estoy dentro del mundo de TikTok, y grabando TikTok, y, y fue interesante, fue como que, ok, así es grabarse en Instagram, tengo 60 segundos, pero de repente en TikTok, puedo, pararlo, y coger un break, y decir, que es lo que voy a decir próximo, y vuelvo a decirlo, y, y los cortes están hechos, puedo de repente poner black, ¿cómo se llama eso? este, white screen, green screen, un green screen, en la parte de atrás, y enseñar una foto, y hacer contenido diferente, es como que, wow, la verdad que, esto sigue cambiando, sigue evolucionando, obviamente estoy súper tarde en el juego, estoy seguro que hay un montón de personas, que están en la misma posición, creo, que va a seguir evolucionando, va a seguir cambiando, quizás se vaya a seguir complicando, pero no por eso significa, que no debas intentarlo, que creo que es lo que, lo que estás diciendo, de nuevo, nosotros tenemos la plata para hacerlo, obviamente si está, es más, estoy 100% seguro, que si tú estás viendo, o sea, si tú me sigues, estás viendo este canal, no tienes plata para editar, para contratar a un editor, yo lo sé, yo lo sé, y te entiendo, yo estoy contigo, pero, creo que es bien importante lo que tú dices de, cuál es tu meta, qué es lo que quieres lograr, y si lo que quieres lograr, conlleva una edición, y tú no la puedes hacer, pues toca, toca emplearla, o sea, en este mundo tenemos dos cosas, tenemos tiempo, o tenemos dinero, si tienes dinero, subcontrata a alguien, evítatelo, si no tienes dinero, pues te sobra mucho tiempo, pues te sobra ir a aprender, coger un curso, o ver cómo, cómo lo haces, si es algo que quieres hacer, obviamente. Sí, aparte, hoy en día, en internet, yo ya te digo, yo, la mayor parte de mis conocimientos, en cuanto a los programas, de edición, fueron, de YouTube, o sea, hay muchísima información de valor, hay, mucho, 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 hoy en día, imagínate que, siete años atrás había información, no me quiero imaginar hoy. No, hoy día lo que no consigues en el internet no existe, o sea, imposible. No, es una locura. Palabra, o sea, tú escribes how to, cómo, y llenas lo que sea en YouTube, y va a parcelo, o sea, el video existe, confía, de lo que sea que tú quieras que hacer, ese video existe. Es tal cual, sí, sí. Lauti, te pregunto, vamos a volver a imaginarnos, de nuevo, obviamente, estoy haciendo este capítulo, pensando mucho en tu audiencia, las personas que te están viendo, vamos a imaginarnos que somos, de nuevo, un chamaquito de esos que, que ve tu contenido, que quiere entrar al mundo del diseño gráfico, que de repente ve este contenido y le encanta, ve las obras y le encanta, ve trabajos de otros diseñadores, y dice, eso es exactamente lo que yo quiero hacer, cuando yo sea grande, quiero ser como Lauti, ¿sabes? Vamos a ponernos en los pies de esa persona. Si de repente yo soy una persona que me interesa el diseño gráfico, me interesa el arte gráfico, o las piezas, o este mundo creativo, pero, pero tengo miedo, o no sé cómo empezar, tengo mucho síndrome del impostor, porque no he estudiado esto, ¿cuáles serían los primeros pasos que tú entiendes que alguien así debería tomar? ¿Qué le puedes recomendar? ¿Para obtener conocimientos? Para empezar, ya sea en conocimiento, en trabajo, en lo que sea, quiero empezar, y soy un novato que no sé en nada. Ok, primero tener la herramienta necesaria, que es una computadora, para los programas como Photoshop, como Illustrator, como Premiere, y demás, después podés hacer a través del celular, podés hacer con distintas aplicaciones, que por ahí son más didácticas, pero son muy limitadas, si vos lo que realmente querés, es expandir esa creatividad, y esas habilidades, bueno, vas a necesitar la computadora, y después como te digo, no es necesario, en mi opinión, no es necesario ir a tal lado a estudiar, hacer esto, gastar tanta plata, realmente la información que hay en internet es gratis, y está todo ahí, está al alcance, después de eso, es práctica, práctica, nunca dejé de practicar, y nada, si realmente te gusta, lo vas a conseguir, es así. Yo creo, fíjate, me gustaría, hay dos cositas que quiero añadir, uno, Lauti obviamente dice Photoshop, Illustrator, Premiere, InDesign, porque son los programas más populares, pero eso no significa que tienes que pagar para empezar, hay un sinnúmero de programas gratis allá afuera, tú escribes en Google, ahora mismo, Adobe Software Alternatives, que son alternativas para esos programas, y hay un montón, y muchos de ellos son buenísimos, así que, no pienses que necesitas, perdón que te interrumpa, hay incluso páginas de internet para hacerlo online, no necesariamente descargando un software, hay miles de alternativas, hoy hay infinidades, 100%, así que no pienses nunca, que necesitas invertir dinero para empezar, eso no es, no es correcto, lo otro, y creo que se me fue el hilo, no sé, perdón, perdón, qué era lo que iba a decir después, sabes, sabes qué es lo peor de esto, que cuando vuelva a ver el capítulo, voy a decir, claro, ya me acuerdo de qué era lo que iba a decir, y la gente viendo el capítulo va a decir como que, ah, la segunda, la segunda, pero no se me dice, un poco, a ver, a ver, de qué estábamos hablando, que yo empecé hablando, que lo que necesitabas era la computadora, a través del CERU podés, pero tenés muchas limitaciones, y nada, que está todo en internet prácticamente, y sí, y gratuito, no es necesario por ahí ir a una universidad o algo, para tener esos primeros conocimientos, y ver si realmente te gusta, es un poco de eso, que chavienda, no va a volver, no va a volver, pero está bien, eso, eso, esa es la magia también de, de este tipo de contenido, son cosas, al momento, al instante, y como todo, son fugaces, así que, si estás viendo este contenido, perdón, dije dos, no sé cuál es la segunda, ¿sabes qué? ¿sabes qué es lo que puedo hacer? Si me acuerdo, en algún lugar, voy a poner la segunda en texto, como que para que la gente quizás la vea, si no, pues ni modo, it is what it is, bien, pero nada, bro, yo la pasé súper bien, la pasé genial, gracias, muchas, muchas gracias por tu tiempo, siempre le digo a mis invitados, casi al final, ¿verdad? o, ¿verdad? En este proceso, algo que tú entiendas que se nos quedó, que, que no hablamos, que no discutimos, aquí, si de repente tú entiendes que hay un tema, que no hablamos, algo que nos faltó, algo extra o adicional que te gustaría decir, algunas palabras finales, este es el momento para, para hablar. Ok, bueno, mira, me parece que hablamos un poco de todo, realmente, fue bastante variado, fue desde los primeros pasos que hay que, tener, porque no hay nada escrito, hasta, crear contenido, y demás, lo que sí quiero es, bueno, primero, agradecerle a todos los que están viendo el podcast, si sigues aquí, si sigues aquí, o sea, si tú sigues aquí, dale like, es gratis, síguenos, por favor, ayuda un montón, o sea, ustedes no saben todo lo que ayuda un follow, o sea, ayuda a tener mejores invitados, a crecer, a seguir para arriba, así que, si sigues aquí todavía, dale like, suscríbete, a mí siempre se me olvida decir estas cosas, así que, pues, ni modo, al final será. Y nada, y segundo, agradecerte a vos, realmente. Seguro. Porque, bueno, como, como te dije por mensaje, sos la primera persona que me va a hacer una entrevista, y la verdad, me, me hace sentir bien, y me hace sentir que, que voy bien encaminado, así que, nada más que, que las gracias a vos, y al público, que también, sin ellos, tampoco, tampoco estaría acá. Yo creo que sí, yo creo que sí, y yo creo que, te lo mencioné, hopefully, esta parte no, no tengo que editarla y sacarla, hopefully lo logramos, pero, creo que te lo mencioné, eh, me gustaría montarme en esta ola de regalar cosas, así que, quizás, no lo sé, a lo mejor, quizás, eh, antes de este capítulo, o en este capítulo, en algún lugar, eh, te deje yo también regalitos, así que, eso está por, eso está por verse. Alguna, alguna que otra colaboración vamos a meter, eso. Sí, algo, algo vamos a hacer, tú, tú confía que algo, algo vamos a hacer. Así que nada, Lauti, eh, de nuevo, gracias por todo, aquí las puertas abiertas para, para lo que sea, colaboraciones, lo que sea, eh, de nuevo, la pasé súper genial, eh, van a aparecer por aquí, todas las redes sociales, toda la información, si alguien quiere comunicarse contigo, contactarse, ¿dónde te podemos conseguir? Bueno, a través de Instagram, a través de la cuenta de diseño, billon.psd, eh, y si no, vía mail, que si querés, te lo dejo escrito después, o no sé si querés que lo dicte ahora. Está, va a estar, dilo, dilo, o sea, todo va a estar en la descripción, pero suéltalo ahí. Bien, es lautivillón321, sencillito, arroba gmail.com. De show, de show. Bueno, Lauti, ahora sí, de nuevo, toda su información va a estar en la descripción, por aquí va a aparecer toda la información. Lauti, gracias, un placer, esto ha estado muy, muy genial. Estoy casi seguro, vuelvo a repetirlo, estoy casi seguro, que cuando este capítulo salga muy posible, lo que tú estás trabajando ahora, ya va a estar arriba, así que, si de casualidad, cuando este capítulo salió, ya está arriba, ¿dónde pueden verlo, conseguirlo? ¿En Instagram también? A través de Instagram, sí, sí. Instagram, vayan para Instagram, vayan para Instagram, denle clic abajo en la descripción al Instagram, vayan para allá, y pídanle todo el contenido que este pan está haciendo. Muchísimas gracias, Kish, de vuelta. Seguro. Gracias por todo. Nos vemos.